¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Arantza Games. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Rolo y estoy con... ¡Ay, Noah! ¡Hola! Y estamos en un nuevo vídeo de Adobe porque dentro de dos minutos... Bueno, ¡un minuto! ¡Un minuto queda! ¡Un minuto! ¡Un minuto queda! ¡Un minuto! Para el evento de Halloween en Adobe. Os voy a explicar un poco de qué va. Mira, mirad. Algo espeluznante está llegando a Adobe. Mascotas exclusivas para eventos, ubicaciones, artículos y más. Con que no nos han dicho nada más. ¡Tengo mucha ilusión! ¡Y yo también! ¡Ay, qué ilusión! Bueno, mirad cómo vamos vestidas. Vamos a alejarnos un poco de aquí porque hay mucha peña. Mirad cómo vamos vestidas. Estamos súper guapas. Aina es un diablillo y yo soy una... la muerte calabaza. La parca calabaza podría ser. Bueno, ya queda menos... ya queda mucho menos. Van a quedar dentro de poquísimos segundos, segundos. Vámonos con la peña. Ya queda menos segundos. Súbete en mi cabeza, corre. Súbete en mi cabeza. ¡Ay, queda menos segundos! ¡No me lo creo! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Mira, quedan 14, 13, 12. A ver, 9, 7, 8, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 10. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Happy Halloween. A ver, a ver, a ver, hay que esperar un poco porque esto tarda un poquito, pero... ¡Oh, my God! Ya está en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, ¿para qué están diciendo? Y yo creo también que tenemos que salir y volver a entrar. Así que, ahora volvemos. Bueno, chicos, ya hemos vuelto y, bueno, Ainoa ya está en el hogar, así que yo ya mismo voy a ir. Tenemos que darle aquí a Halloween Event. Le voy a dar así. Y voy a ver qué es. ¡Wow! ¿Qué es eso, Ainoa? No lo sé, se lo han corrido un montón. Sí, se lo han corrido para el poco tiempo que han puesto, ¿no? Bueno, vamos a ir para el día de ahí. ¡Wow! ¿Por aquí unas escaleras? ¡Wow! ¡He visto un esqueleto por ahí! ¡Qué miedo! ¡Aquí hay un montón de personas! ¡Wow! ¡Hala! Mira, aquí hay un montón de cosas. Es una tienda, aunque las cosas son muy caras. A ver, aquí hay un saltarín de esqueleto. Esto no sé qué es muy bien. Dice que es un bango. No tengo mucha idea de qué es. Parece como una guitarra. Sí. Esto es una carroza de... Como la de Cenicienta. ¡Wow! Todo es muy caro. Y animales, mi zona favorita. ¡Animales! Estos todavía están en Cominsum. ¡Wow! Dentro... Con que yo pienso que esto lo van a dejar para siempre. A ver... Todo bien. Supongo que esto valdrá con Robux. A ver, déjame pasar, por favor. ¡Wow! Esto vale 3.000. Todo es muy caro, ¿no? No puedo comprar nada. Solo tengo 200. Esto es un... Creepy Balloon. No tengo ni idea qué es. Esto es de hierro. Tampoco tengo idea. Y esto es lo de brujas, ¿no? Sí. Lo que tiene las brujas. El caldero de brujas. Sí, lo de las pociones. Bueno, y no. Creo que lo hemos visto todo, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a ver si hay algo más afuera. Porque no hay ninguna puerta más. Ya. Vamos a ver... Bueno, mirad por acá. ¡Wow! Ahí hay un esqueleto. Ahí hay... Por aquí hay esqueletos, ¿veis? Mirad, ahí bailando esqueletos. Es que gracia. Sí. Venga, vamos. A ver, ¿por dónde se sale? Por aquí, por aquí. Voy a ver. A ver, ¿dónde han situado esto? ¡Guau! ¡Es un cementerio! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Caramelos, Aranza! Sí. ¡Corre, cógelos! Hay que coger 40 caramelos. Para poder comprar las cosas. Aquí se recolectan... ¡Guau! ¿Cuántos caramelos estamos cogiendo, Ainhoa? Llevamos un montón. Yo ya llevo 100. Yo, 120. Venga, vamos a coger muchos más caramelos, Ainhoa. Sí. ¡Uh! ¡Guau! Esto es para saltar. ¡Qué guay! A ver. ¡Qué chulo! Hay un montón de niebla. No se puede llegar a ver nada. A ver, ¿qué más hay? Necesito más caramelos. Y yo... Así nos compramos algo de lo que hay en la tienda. Sí, yo también. ¡Uy! Yo tengo muchas ganas. Yo también. A ver. ¡Uf! Hay muchas cosas saltarinas. A ver, por aquí... ¡Un caramelo! ¡Ay! ¡Tú estás encontrando yo ninguno! Tengo 150. Yo tengo 150 también. A ver... ¿Aquí se podrá entrar? No, está prohibida la entrada. Esto supongo que se pondrá más adelante. ¿Esto es un caramelo? No es un caramelo. A ver... Ay, no estoy viendo nada, Ainhoa. Ni yo. Hay mucha gente y le están cogiendo todo. Bueno, yo pienso que mejor que sigamos viendo la ciudad. A ver si han puesto algo más que esto, ¿no? Sí. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Vamos a salir de la niebla. Hemos salido de la niebla. Me voy a subir encima tuya. Vale. Súbete encima mía. ¡Uy, ya he cobrado! Vale. Bueno, voy a ver si han puesto, pues, algún huevo nuevo. O algún tipo de esas cosas. ¡Guau! Ahí estoy viendo una cosa. Estoy viendo una cosa ahí. ¿Ves eso? Sí. Eso es nuevecito, nuevecito. A ver, ¿qué será? ¿Qué es? Vamos, corre, Ainhoa. Corre, 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 corre. Ya voy corriendo. Vamos, vamos. ¿Cómo se puede entrar? A ver, ¿qué es? ¿Es una tienda? Es, 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 es un paletín. ¡Es la escuela! ¡Es la escuela! ¡Es la escuela! ¡No! La escuela es lo que faltaba. ¡Al segundo piso! ¡Al segundo piso! Por fin han puesto segundo piso. Bueno, al desván. ¡Guau! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ah, me han dado cuatrocientos candies por, eh, a capturarle! ¡Ah, me caigo! Eh, ¡ah, me muero! ¡Da miedo! ¿Hay que ir por abajo? Yo no sé por dónde voy. ¡Ay, madre mía! Por aquí veo personas. A ver. Oh, hola. ¡Ya tengo novecientos! ¡Madre mía! ¡Tengo un montón! Yo no sé, no sé por dónde voy. Me he perdido. Yo también me estoy perdiendo, pero bueno. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde estás? Aquí. Detrás tuya. ¡Hola! Venga, súbete encima mía, así ya no nos perdimos. ¿Cómo has conseguido, eh, caramelos? Pues, atrapando a los fantasmas que había. Vale. ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí, Ainoa? Mejor disfrútalo. ¿Qué hay? A ver, ¿qué hay? Yo no veo nada por el momento. Ni yo. Madre mía, aquí tiene brusas, son estas escaleras infinitas. Sí. ¿Qué nos está llevando el pueblo del siglo 56? Otra vez. Al mismo lugar. ¡Se caen los pinchos! ¡Ah! Me caí. Ten más cuidado. ¡Ah! ¡Qué la pincha! Me he ido a otro sitio. Teletransporta hacia mí. Vale. Vamos a hacer un poco de trampitas. Teletransporta hacia mí. Muy bien. Ahora súbete en mi cabeza y así pues ya vamos las dos juntas. Y si nos caemos, nos caemos las dos. ¡Hay un fantasma! ¿Hay un fantasma? Sí. ¿Dónde? Aquí. Yo no lo he visto. A ver, le he cojado. Ah, ya lo he estropado yo. Muy bien. Uf, nos vendría bien que aquí pusieran algo. Como por ejemplo algunas antorchas o algo así. ¡Ay! Yo no veo nada. Bueno, por aquí hay el lugar de estudios. Yo de momento no he visto ninguna clase. Ni yo. Bueno, vamos a ver si hay algo más aparte de esto, ¿sí? Sí. Espérame, que me he perdido. ¡Ay! Ay, sí ha vuelto. Madre mía, tú has entrado y yo he salido. No sabemos lo que hacer. Vale. Me quedan 35 candies, es mucho. Súbete encima, mami, ahí vamos a buscar más mojades. Vamos a buscar... Voy a por ti, caramelito. ¿Quién lo ha cogido? Yo. Las dos creo. Creo que también. ¡Ah! Yo me voy por el otro. Déjamelo, please. Vamos a ver quién lo coge. ¡No! Yo la he cogido. ¿Te has caído? No. ¡Ah, yo, yo! Ya está. No, la he cogido otra chica que se llama Princes. Ya tengo mil. Yo 670. Bueno, voy a ver si me llega para algo. Hola. Venga, vamos, que quiero ver si me llega para comprar algo. Vamos, vamos, Ainoa. Tengo yo muchas ganas. ¿Qué es eso que hay ahí arriba? ¿Qué gira? Eh, no sé. Estoy viendo yo una noria de Halloween. ¿Qué? Estoy viendo yo una noria de Halloween. ¡Guau! ¿Vamos? Sí, vamos. Será buena idea. Cuidado, no te caigas en el líquido lila. Sí. ¿Por qué la arena es naranja? No tengo ni idea. Ok. Ah, estamos en un caldero. Vale. Bueno, voy a ir subiendo para poder subirme a la noria, ¿sí? Ah, tengo ni idea. A ver, bueno. Primero, voy a subirme por aquí. ¡Wiii! Yo también. ¡Wiii! Ah, por aquí estoy viendo un caramelito. ¡Uh! Yo estoy subiendo por el tobogán para coger los caramelos. Bien tirado. Por aquí hay más. ¡Wow! Tengo un montón de caramelos. 1610. Ana, ¿tienes un montón? Sí, a mí me encanta recoger caramelos en Halloween. ¡Es súper divertido! ¡Caramelo! ¡Caramelo! Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver con lo que tenemos si nos llega para algo? Vale. Bueno, voy a coger un caramelo por aquí. Nadie se ha dado cuenta. Venga, vamos. Venga, vamos. Ahí no. Mejor vamos en algún auto para ir un poquito más rápido. Vale. Súbete a mi cabeza. ¡Ay, espera! ¿Ya? Sí. ¡Vamos! ¡Guau! ¿Ahora qué lo pienso? Aquí estás del parque. Ya, qué penita. Ya, pero han puesto una cosa mucho mejor. ¡Ay! ¡Que me mato! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Eres una ventana arriba del tado! ¡Qué guay! Bueno, yo voy a entrar a comprar. Y yo... Yo no sé tú. Arantxa me ha matado. Bueno, yo ya estoy entrando a comprar. Voy a ver qué me llega con solo mil. Yo pienso que es muy poco. A ver, esto no me llega. Esto no me llega. Esto no me llega. Estos valen Robux, que otro día me los compraré. Esto no me llega. Esto no me llega. Este no me llega. No me llega. Y... ¡No me llega! No nos llega para nada, Inoa. No, qué penita. Pero bueno. Esto es lo que menos vale, dos mil. Así que, pues, vamos a necesitar un poquito más de... Bueno, un poquito más de caramelos. Así que... Yo me voy a... Yo me voy a la feria, que ahí es donde hay más. Vale, voy contigo. Voy a sacar a mi gato para volar. Y yo voy a sacar a mi moto para ir... Motoreando, podría ser. Uy, en la calle también hay caramelos. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah, encontrado! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Un murciélago! ¡Un murciélago! Mejor voy a ir caminando para poder pillar todos los caramelos. Yo voy a ir volando para ver mejor si hay caramelos. A lo mejor hay caramelos en el... ...espacio o algo así. Sí. O en el aire, volando murciélagos, ¿no? ¡He encontrado caramelos! ¡Qué guay! Bueno, dos. Bueno, a ver... Aquí... No estoy viendo ningún caramelo por aquí, ¿eh? En la escuela no hay caramelos, solo hay fantasmas. ¡Qué penita! Sí. Bueno, voy a ir a la zona de la piscina, que es por donde más se consiguen caramelitos para ir más rápido. ¿Arancha, en la del camping hay un montón también? ¿En el camping también? ¿Hay muchas personas en el camping? No, no hay nadie. Bueno, pues vamos nosotras dos, ¿no? Bueno, ya no hay nada más. Me lo he cogido y he ido todo. Vale, 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 por aquí estoy viendo caramelitos bien ricos, que me los están robando todos. Arantxa, has dicho dos mil, ¿no? Eh, sí, dos mil. Vale, me voy a teletransportar a ti. ¡Ah! No me robes mis caramelos, que mis caramelos son míos, son míos, son míos. ¡Ah! 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 No me robes mis caramelos, que solo son míos, mis caramelos. Encontro una secrita. ¿Qué es esto? No lo deja entrar. ¿Deja entrar? No. Me... Yo qué sé qué será. ¡No puedo subir! Voy a subir por otra parte. ¡Caramelo! ¡Caramelos, caramelos, caramelos! ¡Quiero muchos caramelos! ¡Caramelos! Otro caramelo. ¡Los caramelos son buenos para la salud! Mira, estoy enferma por tantos caramelos. Voy al médico. Esto es lo bueno de ser adulto, que nunca te enfermas de nada. ¡Mí! Sí. Pero si quieres conseguir dinero, es lo mejor. ¡Wiii! Voy a ir subiendo, saltando, porque si no, pues... Me voy a cargar todo el rato. ¡Más! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Wii! A ver, vamos. A ver. Sí. Veo bastantes caramelos. ¡Hola! ¡Hola! No sé por qué cada vez que doy varios pasos, tengo más caramelos sin coger ninguno. ¿Yo también? Es muy raro. Es que cogemos y no vemos que cogemos tantos o... o es que nos dan gratis. Una de dos. O las ilusiones. Sí. Me estoy cayendo todo el rato por el tobogán de la parte esa que está vacía. ¡Bravo! A ver, voy a coger este caramelo y voy a coger este de acá. ¡Eh! ¡Mis caramelos! ¡Mis caramelos! Mis caramelos son mis caramelos. Y lo cogí. Con cuidado por la tirolina. ¡Ah! He dicho con cuidado. ¡Ah! Con cuidado. Con... Ya me he caído. Yo no. ¡Ah! De vuelta a empezar. Mucha alegría. ¡Uy! Esto por acá y ahora ya estoy arriba. Gracias, Arco, por estar ahí siempre. ¡Ah! Bueno, yo ya tengo dos mil, pero voy a conseguir un poquito más de dinero. Bueno, chicos, hemos trabajado un montón y mirad cuántos caramelos tenemos. Tenemos... Ciento, dos mil, doscientos, cuarenta. Eso es un montón. Y yo tengo ciento mil novecientos. Bueno, y nosotras nos vamos a ir a la tienda a conseguir pues todo lo que hay en la tienda. Yo pienso que nos va a llegar para todo lo que hay en la tienda, ¿no? Sí. O la mayoría. Arancha, te estoy esperando aquí. Vale, pues entonces me teletransporto a ti y ya está. Y listo. ¡Oli! ¡Venga, vamos! Vamos. Vamos por aquí. ¡Ay! La primera que me quiero comprar es esto. ¡Obligatorio! Yo también. Ok. Vale, esto ahora supongo que es... ¡Oh my god! ¡Es legendario! ¡Es legendaria y no es legendario! ¿Cuál? La carroza es legendaria. ¡Oh! Estoy diciendo cosas que me hacen mucha falta. A ver. Esto... Voy a ver qué puedo. Esto... No sé. Creo que esto me va a gustar bastante. Es bastante caro. ¡Uuuh! A ver cómo sirve. ¡Guau! Te puedes enganchar a las paredes. Está guapísimo. Yo también lo quiero. Pues cómpratelo. Este vale 2.500. Voy a ver... A ver esto qué es. Ah, esto es para comprar. No, no quiero. A ver... ¿Esto? Sí, que esto es para saltar. Para saltar y voy saltando. Sí, qué guay. ¿Está chulo? Sí, está chulísimo. Pues me lo voy a comprar. A ver... Ay, tío, me encanta todo. ¿Qué más me puedo comprar? ¿Qué más me puedo comprar? A ver, esto me interesa. Esto quiero saber para qué sirve. Quiero saber para qué sirve. ¿Esto para qué sirve? No sirve para nada. No, es un carricoche. No. Sube, sube, sube. No, no puedo. ¿No? A ver, sácate el juguete. No puedo. ¿Qué es entonces? ¿Será para disfrazarse? No tengo ni idea para qué lo he comprado. No me importa. Es por gastar. Ya tengo 14.000. A ver... Pues yo, ¿sabes qué? Que me voy a comprar todo lo de la tienda. Me importa, boleo. Yo no sé lo que voy a comprar. A ver, ¿qué más me tengo que comprar? Me voy a comprar esto. Madre mía, me lo compro todo. Me lo compro todo, chaval. Me compro esto. No, me quedé sin... Moni, me quedé sin Moni. Ah. Yo ya no puedo más. Y ya me he quedado con 740. Que no sé para qué quieres... Oh, esta calabaza me viene muy bien con mi disfraz. Bueno y nada, pues vamos afuera y nos despedimos en la carroza. Vale. Me encantó. Estaba esperando para que llegara el evento dos horas. Sí. Y eso que estábamos hasta las 11 de la mañana. Sí. Bueno, ¿estás en la puerta? No. Aquí. Sí. Olis. Vámonos en nuestra carroza. Que es legendaria. Es que todavía no me creo que sea legendaria. Ya tengo dos coches legendarios. ¿Subes? Siéntate, siéntate. Vámonos. Venga, vamos. Y bueno, chicos. Espero que os haya encantado este vídeo. Si es así, no os olvidéis de... Darle like, suscribiros, compartirlo con quien vosotros queráis. Y darle a la campanita para que cuando subamos un nuevo vídeo, no os lo perdáis y seáis el primero en verlo. ¡Chaitos! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Feliz Halloween! ¡Happy Halloween! ¡Sí! ¡Esparo de diamante contra pico de diamante! ¡Ya! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, espalda de diamante contra pico de diamante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay!